El llamado asado con cuero es un método de cocción de la carne. Es un plato típico del río de la plata por lo que se conoce tanto en Uruguay como Argentina. Consiste en asar carne vacuna u ovina con el cuero. La cocción se puede realizar en una parrilla o pincho al aire libre. En el caso de la carne vacuna existen dos variantes, una con el pelo y la otra con el cuero pero sin el pelo. Habitualmente en este tipo de preparación se utilizan animales jóvenes como terneros o corderos. Ya regresamos a la cocina de fusión. Recuerde que es jueves de pasta y estamos haciendo un espagueti en salsa de lima y vino blanco con unas mojarras a la plancha. Ya tengo los filetes de mojarra que saqué de los empaques. Voy a poner a calentar un sartén y en el sartén vamos a poner un poco de aceite de oliva y también de mantequilla para dorar las mojarras. Y uno de esos platillos que estoy haciendo que ya he preparado en fusión pueden ser su cena romántica del 14 de febrero. Y se lo he comentado, es una promoción que le tengo para que celebre el 14 de febrero con su pareja. Solamente envíe un correo a fusión arroba telemax.com.mx y póngame por qué le gustaría tener la cena romántica. Junto también me pone ahí en el correo el nombre de su pareja. Ya he recibido algunos correos donde da mucho gusto que nos los haya enviado y hay algunos que uno se queda con el sentimiento de querer regalarle a mucha gente este paquete. Pero es para una pareja, nada más por lo pronto. Me comentaba si era también para fuera de hermosillo o no. Nada más para quienes viven dentro de hermosillo. Para el pescado hay que tener mucho cuidado cuando se pone a la plancha porque es como el huevo. Cuando uno cocina huevo debe tener cierta humedad dentro el huevo para que esté perfecto. Digo, a lo mejor hay personas a las que les gusta el huevo totalmente dorado, muy quemado. Pero en el pescado sucede lo mismo. Debe quedar dorado, pero por dentro debe tener también una ligera sensación de humedad, o sea que esté jugoso, por llamar de alguna manera el pescado y que no se seque porque entonces vamos a parecer que estamos comiendo paja. Vamos a hacer también ahora la salsa de lima. Voy a poner en el wok mantequilla y voy a poner también aceite de oliva. Si no tiene mantequilla ponga margarina. Es más, si quiere ponga solamente aceite de oliva si está bajo un régimen alimenticio muy rígido. Sin embargo, es muy importante la mantequilla en el sabor que le va a dar a la salsa. Vamos con la canción del día de hoy. Estamos en febrero, mes del amor y por sugerencia de la productora todas las canciones van a tener que ver con... Es que es uno de los mejores regalos que me han hecho este pelador de ajo. Quiero que lo vean. Son estas cosas que venden en los libros que encargan las mamás generalmente y que parece que no van a funcionar, pero en realidad son de las cosas que sí funcionan. Con el silicón se sale el ajo... Bueno, este no salió pelado. Se frota el ajo y hace que el ajo se adhiera a... Perdón, la cáscara se adhiera al silicón y el ajo se pela. Creo que este ajo está demasiado... Bueno, ahí está ya. Y usted no tiene que apestarse las manos, ¿no? Vamos a salpimentar los filetes de pescado. Solo salpimentar, no hay que agregar otra especie porque va a tomar... Porque queremos que tome el sabor de la salsa que vamos a preparar en el otro wok. Ah, y le comentaba la canción del día de hoy. Es... Uno que tiene que ver... A ver, ¿cuál es? Amor primero de Rey para quienes son jóvenes enamorados. Aquí hay una opción que todavía no es un clásico, ¿no? Clásicos son los que me sugirió Jesús Valencia y los voy a programar la semana que entra para los enamorados de los setentas, ochentas. Ya tengo el ajo aquí finamente picado y lo vamos a añadir... Lo vamos a añadir a la mantequilla para que se dore perfectamente. Está caliente. Tutú. Está caliente. Vamos a bajar el fuego. Y mientras se dora el ajo, vamos a exprimir dentro de ese mismo... De esa misma mantequilla, vamos a exprimir el jugo de los... De las limas o limones. Ahí va. Créanme que esa salsa sabe delicioso. Una vez que se haya exprimido el jugo de tres limas, vamos a añadirle también el vino, ¿sí? El vino blanco. Y vamos a dejar que esto se reduzca a la mitad, ¿sí? Voy a ponerle ahí el... Vamos a dejar que se reduzca a la mitad para que se forme la salsa de la que le he estado hablando. Vamos a voltear ahora el filete de pescado. Cuidando que no se rompa y también cuidando que siga... Que siga conservando su humedad dentro de él. Está esto a la basura. Esta salsa ya no tarda en reducirse. Recuerde que le pusimos ajo, mantequilla, vino blanco. Vamos a añadirle sal, bastante sal y también un toque de pimienta. El aroma... A mí me gusta mucho el aroma de esta salsa. Ahí está. Vamos a esperar que se reduzca mientras voy a ir cortando los pimientos. Tengo unos mensajes. Felicitación para la señora Candelaria. Ah, una felicitación para todos los Candelarios y Candelarias que nos están sintonizando. Un saludo para José Candelario Mendoza, Córdoba, uno de mis mejores amigos de la infancia. Fíjese que esa amistad empezó una vez que me... que me jaló una cadena, una medallita que traía en segundo de primaria. Me la jaló y la maestra de segundo de primaria la aventó un cachetadón. En aquel tiempo no estaban las leyes tan estrictas y así empezó nuestra amistad. Ahorita le cuento más. Vamos a un corte. Regresamos.